Lunes 27 de marzo, llega una noche explosiva. Super Lunes. A las 9 y media Masterchef. Bienvenidos a Masterchef. Las hornallas están encendidas y llegan momentos espectaculares para los participantes. Desafíos impresionantes. Preparate para sorprenderte. A las 10 y media llega la gran final del Gran Hermano. Todo el país le está esperando. Vamos a saber quién es el ganador de esta competencia impresionante. El momento más esperado del que todos hablan. Lunes 27 de marzo, el Super Lunes. Una noche que va a impactar a toda Argentina. Para vivirlo, disfrutarlo y compartirlo más juntos que nunca. Por Telefe. Y no te pierdas el miércoles 29. El gran estreno de Pantanal.